Bueno gente hoy vamos a hacer una olimpiada de tanques para ver cuál es el mejor de todos Así que bueno pueden comentar quién creen que gana esta competencia Como siempre es importante que si les gustan estas competencias Pueden dejar su me gusta y ya que están ahí abajo se pueden suscribir y activar la campanita Lo cual se agradece el doble Así que bueno y si vamos a comenzar con la competencia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Prima! No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Just no, 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 no. And every time I see him with you, my heart sounds like Shia LaBeouf too. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!